En la tarde de este domingo en Avenida B se registró una explosión que levantó la tapa de una alcantarilla. Al momento de la explosión, un taxi pasaba por el lugar. Afortunadamente, el conductor y sus ocupantes salieron ilesos, pero el auto sufrió daños materiales. Ahora, el dueño de este vehículo se pregunta quién le pagará los daños provocados por esta explosión y esta no es la primera vez que ocurre un incidente como este en el mismo lugar. El taxista contó lo ocurrido. La tapa de la alcantarilla explotó y me levantó el carro. Todo el daño que me ha ocasionado. Milagro, no quedamos con daño en los bebés. ¿No te ha lesionado nadie? Sí, venía una niña con el papá y la mamá. ¿Su vehículo qué fue lo que le pasó? Se reventó todo el frente, está desbaratado. Las lámparas, la fachada, la tapa del motor. Cuando eso pegó, el carro levantó y yo caí.